A todo buen policiano y a los latinos hermanos Al público en general Hoy yo les vengo a tocar, yo voy a tocar el quinto El bombo y la tumbadora Pues yo soy señor tambo y bagaje es lo que tengo El maestro de rumbero soy, con mi swing y con mi afinquen Soy la voz de la experiencia, la que conoce el tambor El repique de los cueros y este son con su fregón Rumbero prepara el fuego y ponle candela a mi tumbador Oye Montalvo prepara el fuego y ponle candela a mi tumbador A la la la, a la la la, a la 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 Oye bien rumbero te estoy llamando, con mi ritmo va a gozar Y ahora mi quinto llego y vengo asolando el tambor Rumberito ponte duro porque desde escuela el maestro soy yo Y ahora mi quinto llego y vengo asolando el tambor Oye que bonito suena el quinto acompañado del tumbador Y ahora mi quinto llego y vengo asolando el tambor Soy la voz de la experiencia y el que mueve los pies del bailador Y ahora mi quinto llego y vengo asolando el tambor Oye como suena, oye como habla, la cadencia Montalvo que es sabor Y ahora mi quinto llego y vengo asolando el tambor Ponle candela, ajita que se formó Y ahora mi quinto llego y vengo asolando el tambor Oye, papi, 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 papi Vuelve a tocar, vuelve a sonar Que la gente lo pidió Y ahora mi quinto llego y vengo asolando el tambor Y al sol que me miran toco y al sol que lo bailan Y ahora mi quinto llego y vengo asolando el tambor A gozar ahora Con la cadencia que identifica Y vengo asolando el tambor El sabor del pueblo, si señor Y vengo asolando el tambor Que no pare, no pare, no pare este sabor Y vengo asolando el tambor Hace rato vengo dandones Y vengo asolando el tambor Y vengo asolando el tambor 1 1 Gracias.